¡Hola a todas y a todas! Bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy os traigo un vídeo maquillándonos con todo lo que me ha salido en los calendarios de adviento de estos últimos 24 días. Bueno, ha pasado más de 24 días, pero teniendo en cuenta desde el 1 de diciembre hasta el día 24 de diciembre. Que bueno, pues es muy típico esto de los calendarios, ir abriendo y ya se ha puesto muchísimo de moda el que sean de maquillaje. Así que este año lo hemos estado abriendo, que si queréis ver todos los vídeos los podéis encontrar en mi TikTok y vamos ahora a probar a ver qué tal funciona. Así que vamos a comenzar. Bueno, pues aquí es donde tengo todo. Así que vamos a empezar cronológicamente. Lo primero es esto que la verdad es que pues para maquillarme no lo uso nunca, pero bueno. Iba en el calendario adviento de H&M y ese era de maquillaje o de complementos. Así que no lo ponemos. ¿Qué hora qué pienso? Voy a poner uno de los complementos que nos venía en el calendario de H&M. Debo reconocer que estos pendientes me crean un poco de controversia porque los veo monos, pero a la vez los veo... O sea, les veo su punto, ¿no? Placito, tal, tan monos, pero a la vez los veo súper, súper horteras. Bueno, quedan monos. Es que feos no son. Obviamente para estas épocas del año, para otros momentos no lo veo, la verdad. Pero, no sé. Es que a mí en sí, los pendientes estos que, por ejemplo, ¿no? Que venden en pack de, por ejemplo, de primar, ¿no? Que va el pack y van lacitos, regalitos y cosas así. Los veo y digo, ay, qué graciosos, qué monos, pero los veo un africado. Voy a expandir todo. Y continuamos con este primer que también es del calendario del viento de H&M. Bueno, de cantidad 5 mililitros, no está mal. Vamos a abrirlo y llevo un plastiquito para protegerlo, eso me gusta. ¿Olor? No noto... Noto así como a crema. Sí, no noto un olor especial. Ostras, es muy tieso. Eso sí, quiero recalcarlo. Es como una masa muy dura, por decirlo de alguna manera. No es cremoso. El olor, no sé, ni me gusta ni me disgustas. Un olor así. Bueno, no huele mal, pero a la vez es como raro. Cuesta un poco aplicarlo y se queda la piel pegajosita, que no es malo. Pero, para que lo tengáis en cuenta. Vale, luego vamos a ir con este Ultra Growth Mix. Un súper hidratante iluminado. Y esto, yo lo voy a aplicar ahora. No ponía procedimiento, simplemente aplicar. Yo creo que esto le va a dar un toque luego al aplicarlo en la base. Y es súper bonito. Y es del calendario de viento de Skincare de Mercadona. Vamos a ver qué tal. Es un fix. No me gusta el olor. Nada. Pero, uff. No, no me gusta. El olor no me gusta. En dos de los calendarios nos venían estas Beauty Blender. En uno, que era de Mercadona, de 12 días iba este verde. Y en el otro de Mercadona iban estas dos. Esta mini y esta azul. Como mi hermana también tuvo este calendario, me ha dejado la suya porque vamos a mojar la mía. Y vamos a ver cuánto crece. Vamos a usar solo esta porque creo que es innecesario usarlas todas. Ya la he mojado. Y está así. Y esta es el tamaño original. Uy, pues ni tan mal. Crece bastante. Lo he notado, obviamente, cuando lo he mojado que ha crecido. Pero oye, y luego en consistencia, obviamente está más dura. Pero se queda bastante blandita y agradable. Debo reconocer que me duele gastar una Beauty Blender nueva sin tirar la mía. Pero bueno. Mi base, porque base no iba. Así que vamos a empezar. A ver, algo que ya sí que he notado es que asole muchísimo. Pero una cosa exagerada, que si a ti no te gusta, que la base, pues, mucha cobertura o tener exceso de base, pues no es tan mal. Pero por otra parte, gastas, pues, más al final, ¿no? Pero me gusta mucho como me deja la piel, ¿eh? Eso sí que he de reconocerlo. Que no me la parchea, ni me la deja así como reseca, ni nada de eso. Me gusta mucho como deja la piel. Mucho, mucho, mucho. Vale. Correctores. Igual. Me van dos. Este es del de Calendario de Adviento de Mercadona, pero el de 12 días. Y este en el de Vidic. Como hemos usado antes el otro corrector, pues vamos a usar ahora este. El otro corrector. El otro calendario para aplicarnos la base, pues vamos a usar este corrector, ¿por qué no? Y es bastante clarito, pero creo que difuminado, pues no quedará mal. Bueno, me gusta. Cubre. No cubre una barbaridad. Pero me gusta bastante el acabado. Y, bueno, pues a la hora de aplicarlo es bastante espesito. Pero, bueno, con paciencia y a toquecitos se difumina bastante bien. Vale, contorno no hay en crema, ni nada de parecido, solamente en polvo. Así que vamos a pasar a el rubor. Y tenemos estos dos formatos. Este que es en el ticket del Calendario de Adviento de H&M. Y este líquido de... El de Mercadona de 12 días. No sé qué hacer. Voy a mirar color, porque igual a lo mejor ponemos uno a cada lado. O los dos. Vamos a ver. Vamos a hacer el de Mercadona. Me da un poco de miedo. No lo niego. Y ahora con la Beauty Blender vamos a intentar difuminar esto. Bueno, es sutil, ¿no? Es que eso me gusta, ¿no? Es uno que, bueno, pues al final poco a poco le vas añadiendo y lleva añadiendo intensidad. Que a mí son los rubores que más me gustan. Porque el rubor es una cosa que fácilmente se nos puede ir la mano. Entonces, bueno, pues si vamos poco a poco, pues, bueno, voy a ponerme aquí. Y el olor me recuerda a algo. Uy, aquí me he puesto mucho más. Bueno, así vemos la comparativa. Me recuerda a algo. No sabría deciros el qué, pero... Dejo la muñeca a pepón. Pero no me gusta. Sea lo que sea, no me gusta. Bueno, en fin. Es obvio que me pasó. Vamos a intensificar esta parte para igualar. Creía que había cogido más o menos lo mismo, pero no. No pasa nada. No, es lo que yo digo. Si coges poco producto, no, pues, no se intensifica tanto. Puedes ir de menos a más. Como es el caso, ¿no? Que no pones una cantidad media o poco y de repente se te queda ya esto, ¿no? Un poquito a más. Y es más fácil de... Uy, es más fácil de trabajar. Vale. Voy a poner una pizquita. Bueno, a ver. Tengo el otro debajo. Madre mía, voy con la muñeca a pepón. Pero bueno, con tal de probarlo. Si mi padre me vea ahora mismo, me diría... Ay, no estás blanca. Que me dice que estoy blancucha. Que mi tono de piel al final. Pues bueno. Dejo la muñeca a pepón. Pero bueno, con tal de enseñaros qué tal va. Hacemos ese sacrificio. En persona, me gusta más, ¿eh? Tengo que decir. En cámara, me veo horrible. Vale, como no hay por gustar luces, voy a usar estos míos. Voy a fijarme todo esto en un momentito. Vale, una vez fijado, pues se queda mono. No se queda mal. Cejas. Va este lápiz, que lleva dos colores. Un tono más fuerte y otro más clarito. Y este va en el calendario abierto de Mercadona de 24 días. Es el único lápiz de cejas de los tres calendarios. Sí que hay un producto que es para cejas. Que ahora os lo enseñaré cuando hagamos esto. Pero de lápiz solamente este. Vale. Voy a hacer aquí unos swatch para ver qué tono. Pues creo que me voy a ir con el segundo tono que he probado. Pero tampoco estoy muy segura. Bueno, no voy a hacerme la gran cosa. O sea, me voy a hacer un rollito aquí. Ya relleno sobre todo. Bueno. Estos lápices no están mal. Pero solo para rellenar. Y luego no tengo nada para peinármelas. Pero bueno. Para mi gusto está bastante duro. Y tienes que apretar un poquito para que funcione. Que a ver. Tú dirás. Ah, pues es normal que apreté. Pero en este tipo de... Para cejas a mí personalmente me gusta más que se deslice. Bueno. Hemos hecho un apaño ahí. No me ha disgustado las cosas como son. Nada mal para ser un lápiz. Y este es el otro producto que os hablo. Que es un gel para fijar las cejas. Que es muy gracioso. Muy mini. Esto para viaje viene de maravilla. Que me llamaron. Dicen que por ejemplo viniera esto. Pero no viniera por ejemplo un rimel. En ninguno de los calendarios. Este es del calendario de H&M. Oh. Huele... Bueno. Huele como así parecido al alcohol. Pero bueno. Es que a mí el olor al alcohol me gusta entonces. Voy a pasar al contorno. Porque me veo muy rara sin contorno. Es una cosa que... En fin. Tenemos dos. Volvemos a Mercadona. Este es el de 24. Y este es el de 12 días. El de 12 días. Me veo un poquito más intenso. Pero no mucho más. Un pelín más intenso este. Así que este... Bueno. A lo mejor no tiene nada que ver. No es nada intenso. Pero bueno. Este lo voy a llevar a esta zona. Y el otro vamos a contornarnos la nariz. Bueno. Vamos a ver qué tal. Se ve más en cámara de lo que yo veo en persona. Bien. Me gusta. Sutil. Para mi tono de piel... La verdad. Vamos a ver. Es que... Era probable que para mi tono de piel fuera casi todo medianamente bien. Porque mi tono de piel es bastante claro. Pero... Entonces pues... Mmm... En fin. Vamos a darle un pelín aquí con este. Pero nada. Una pizquita de nada. No me gusta contornar la nariz con polvo. Pero sí. A gusto personal. A ver. Bien. Sin más. Un contorno. Que no va bien el tono. Bien. Vamos a las sombras. Que aquí sí que tenemos de los tres calendarios. Y vamos a empezar... Pues por el calendario que menos tiene. Que es el de 12 días de Mercadona. Que es esta paletita de aquí. Que es muy chiquitina. Pero de unos tonos muy bonitos. Ahora vamos a continuar por H&M. Que nos trae cuatro sombras. Que... Bueno. Son realmente glitter. Pero que la verdad que son tonos muy bonitos. Muy llevables. Bueno. Uno no tanto. Pero son bastante bonitos. Y por último vamos a ir al calendario de Mercadona. De 24 días. Y aquí nos vienen sombras en dos formatos. El primer formato es... Bueno. Dos sombras. Un satinado y un mate. Y dos sombras líquidas. Yo creo... Que voy a empezar. Y para poder aplicarnos todo esto. Ambos... O sea. Ambos no. Los tres calendarios. Nos han traído una brochita cada una. De lengua de gato. Diferentes tamaños también. Pero bueno. Oye. Para aplicar esto. Pues... Vamos a apañarnos. Para aplicarlo. Pero pues la verdad es que te hace el apaño. Vamos a empezar como... Yo creo que por esta. Para... Eh... Bueno. Probar bastante. Voy a usar la mate de aquí. Voy a empezar por este tono de aquí. Que es así como un rosita. Un tono bastante neutro. Y este lo voy a usar de tono de transición. Bueno. Le da un tono así... Sutil. A que la da... Voy a no darle golpe. A ver que tanto pigmento suelta. Y... Aquí sí que... Aquí sí que ha soltado más. No podemos esperar que sean... Eh... Las sombras más pigmentadas del mundo. Pero ninguna. Pero oye. A lo mejor... El apaño. Tonos así monos. Este por ejemplo es mono. Como transición. No hace la gran cosa. Pero... Es mono. Vamos a oscurecer. Con el tono más oscuro. Voy a descargar. Siempre descargar ante la duda. Para no pasarnos. Y esperemos que no nos hagan parches. Vamos a difuminar. Estoy en con el tono que ya teníamos. Y lo voy a sacar. Así para afuera. Un poquito. No. Esta sombra no. No. Esta sombra. Voy a coger esta. A intentar difuminar más. Pero esta... Que voy a hacer algo más sutil. Pero bueno. Ay... Esta sombra no me gusta nada. Mirad que parche ha hecho ahí. Difuminada así por dentro. Me gusta. Pero es como... No sé. En esta parte. Lo que es en la parte de esta. Y en ambos ojos. Bueno aquí no he hecho ese parche. Pero en esta. Lo veo como muy... Bestia. Incluso es que no sé. Yo ahora mismo. Estoy viendo a cámara. No sé vosotros cómo lo veréis. Pero yo ahora mismo lo que veo. Es que es como que tengo un parche aquí. No sé qué hacer con eso. Voy a coger un poquito. Intentar quitar ese hueco que hay ahí entre ambas. Creo que lo voy a dejar ahí. Más no he podido hacer. Pero bueno. Esto se trata de ver qué hacen las sombras. Es que la sombra yo aquí visualmente no me mata. Pero bueno. Dice, ¿vale? Bueno. Vamos a continuar. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos esta sombrita doradita. Y esta es como más rosita. Tirando así a plateado. Tenemos también estas sombras líquidas. Una plateada y una dorada. Y luego las cuatro de H&M. Que es una fusia. Una blanquita. Doradita. Y rosada. Entonces. Creo que por todo lo que es el párpado. Vamos a usar esta rosita. Bueno, por todo. Vamos a ver qué tal va. No voy a poner corrector ni nada. Para ver qué tal. Yo voy a decir qué tal se pone sobre la piel. Pero ni tan mal, oye. Esta lo he llevado bastante aquí al lagrimal. Ni tan mal, oye. Me ha sorprendido gratamente. Esta sombra para todos los días. Obviamente sin cargarla tanto como yo la estoy cargando, ¿no? En el lagrimal. Es una fantasía. Vale. Por probar vamos a usar la sombra líquida. La blanca. La que es así emplateado. Y no me gustan los albates. De los cogniticos. Y vamos a aplicarla. Bueno. Pues a ver qué tal. Aquí en el medio. Vamos a poner un poquito aquí. Sí. Vamos a esperar a que se seque. En la parte de aquí abajo. Hemos hecho una réplica de arriba. Oscuro. Y por esta parte. El clarito. Ahora vamos a usar. He usado todas las bruchas ya. Este clarito. Para iluminar aquí. Bueno. Clarita. Unas sombras así claritas. Claro que dije. Es muy parecida a mi tono de piel. Vale. Y ahora pues. Pues para darle un toque. Vamos a ir con este. Me estoy haciendo aquí. No sé. ¿Qué me estoy haciendo? Vamos a ponerlo. Bueno. Aquí. Por toda la zona plateada. Y pues queda muy mono. Porque le da así unos destellos diferentes. Voy a poner aquí en el lagrimal. No. Es un glitter. Entonces pues no tiene pigmento como tal. Pero oye. Me ha gustado. Me ha gustado. Esto luego es más escandaloso. Ya voy llena de glitter. También nos vienen decoraciones. Pero bueno. Yo creo que ya esto es demasiado. Con lo que tenemos ya aquí en los ojos. Lépiz de ojos nos vienen en negro. Tanto en el calendario de Navidad. De Mercadona de 12 días. Como en el de 24. Vamos a usar el de 12. Por ejemplo. Una cosa sutil. Porque es que. Voy a ir al ras. Al ras de las pestañicas. Pero esto pinta. No pinta. Está muy duro y no pinta. Voy a probar el otro. Bueno. Que creo que es del mismo laboratorio. Va a ser igual. Mejor que los que se tienen que calentar. Después de este fraude. Vamos a usar estos. Que son de estos de glitter. Va en el tono plateado. El tono rosita. Y este blanco. Voy a usar el blanco. Porque con la sombra. Que hemos usado. Creo que va a quedar. Mejor este. Voy a hacer. Voy a poner aquí. Voy a hacer aquí. Unas rayas. El color de acá. También. Me gusta. Pero me cuesta un poco coger. Cada vez que me veo eso. Un poco mala. Me cuesta como coger. Pimento. Tienes que. Cerrar el. El. El bocotecito entero. Para poder coger algo. Comparación de los que tengo. Pues bueno. Son bonitos. Pero. Tiene más trabajo. En ese sentido. Cerrar. Y todo eso. Pero tampoco está mal. Vale. Antes de pasar. A los labios. Vamos a ir. Al. Iluminador. Y colorete. Vamos a empezar con el colorete. Y tengo dos. Tengo este. Del de 24. Y el de 12. De Mercadona. Que en el de 12. De Mercadona. También va el iluminador. Pero bueno. Los otros iluminados. Los veremos más adelante. Vamos a usar este. Como que ya. Como tengo poco colorete. ¿Verdad? Pues más. Vamos a ponerle más. A la vida. Ay. Hoy he hecho un cuadro. Y ahora vamos a pasar al iluminador. Como ya hemos visto. El que va con el colorete. También tenemos de Mercadona. De 12 días. Y de H&M. El de Mercadona es precioso. Que no sé cómo irá. En. En lo que es. Zona del iluminador. Pero lo que es. Para el ojo. El lagrimal. Tiene que ser una fantástica. Y también tenemos de H&M. Que es súper cremoso. Que hice un swap. Cuando lo saqué. Y se ha quedado. Achufurrao. Pensaba que no era tan cremoso. Entonces. Yo creo que voy a ponerme. Por tonalidad. Estos dos. Porque este. Es más rosado. Eh. Bueno. Mira. Esto lo voy a poner en la nariz. Y estos dos. En esta zona. Así que. Vamos a ir. Esto yo creo que lo voy a hacer. Con el dedo. Porque como digo. Es súper cremoso. Ah mira. Luego puesto es más rosita. Me vienen los siete males. Cada vez que me veo eso. De verdad lo digo. Bueno. Pues es bueno. Lo que pasa es que esto. Hay que fijarlo. Hay que fijarlo. Ya antes. Con polvo traslúcido. O ahora con un iluminador. Pero hay que fijarlo. Entonces. Bueno. Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a coger. Y aplicar. Voy a aparecer un semáforo. Eh. Bonito. Un rato. Eso no es indiscutible. Y para estos días de navidad. Pero que parezco un semáforo. Lo parezco. Y ahora con esta brochita. Que la que nos venía en H&M. Voy a coger iluminador. De esta parte. Y voy a. Ponerla aquí. Ay que mono. Me gusta. El semáforo. Llevo demasiado perillo. En la cara. Bueno. Y ahora vamos con el tema de los labios. Y tenemos diferentes formatos. Vamos. Vamos. Eh. A empezar. Por el lápiz de labios. Que nos vienen en dos tonos. En el de. Mmm. Calenderamiento de. Mercadona de 24 días. Nos viene este tono así. Nude. Rosa nude. Y en el de 12 días. También viene. Un tono nude. Que tiene sentido. Ninguno. Porque. Aquí debería ser nude. Porque. No debería ser nude. Porque. El labial que nos venía. Es rojo. Un rojo muy bonito. Y. El otro sí que. Viene. En un tono nude. Muy bonito. Vale. Esos son. Eh. Labiales en barra. Y lo que es. El delineador. Eh. Luego. En. Los mismos. Vale. Vamos a ir por los de Mercadona primero. En los de 12 días. Nos viene. Esta combinación. De un labial nude. Que bueno. Aquí sí que podría ir el lápiz. Y un gloss. Y en el de 24. Este. Eh. Labial líquido. No especifica si mate o conmigo. Como rojo. Luego en los de H&M. Nos viene. Tres labiales en barra. En este tono así. Lila. Este. En este. En este tono nude. Que es muy bonito. Y. Mi favorito. De que lleva brillo. Me recuerda tanto a la Barbie. Este color. Me parece una fantasía. Pero. También venían. Estos. Cuatro. Gloss. Mini gloss. Que el primero. Este. Me parece que es una. Auténtica fantasía. Vamos a ponernos. Para usar un delineador. Vamos a ponernos el nude. Voy a usar este de Mercadona. Este de Mercadona. Sí. Bueno. Sí de Mercadona. Pero el de 24. Con su correspondiente labial. Que es este. Que no hemos hablado. Por ejemplo. De acabado. Que es una estrella. Es una auténtica fantasía. Voy a ponernos. Voy a ponernos con este. Y luego. Para usar. Si me ha roto la uña. De estar abriendo los paquetitos. Y luego vamos a usar un gloss encima. De los de H&M. Pues para probar. Como digo. Unos dos glosses. Así que bueno. Vamos a delinear. Si es igual de bueno. O la mitad de bueno. Que sus delineadores normales. Fantasía. Bueno. Un poquito más seco. Pero. Nada mal. Y me da pena. Estropear la estrella. Pero bueno. El olor. Mi hermana me dijo. Que no le gustaba. El tema de la estrella. Porque le dificultaba. Puntar. Pero bueno. Yo creo que la punta. Facilita. A mi por lo menos. Y ahora vamos a ponernos este brillo. Me parece una fantasía. Pero. Como no quiero estropear. Manchar la brochita. Entonces vamos a usar. Esto. Me da mucho coraje. Manchar los palitos. Que vienen en su empaque original. Oh. Hola. Chuche. Que fantasía. Este. Este gloss. Es que me parece una fantasía. Es que esto hasta solo. Fantasía. Y este es el resultado. Bueno. Y este es el resultado. Llevo tanto. Me he puesto tanta cosa. Para probar tantas cosas. Que es que. Parezco una puerta. Ahora si mi hermana me dice. ¿Vas pintada como una puerta? Se lo acepto. Y bueno. Pues. Los productos. Como habéis visto. Unos son buenos. Otros son malos. Por ejemplo. La sombra líquida. Es una auténtica fantasía. El lápiz de ojos. Era horrible. Espantoso. Sombras buenas. Sombras malas. Hay de todo. Y bueno. En cierto modo. También es comprensible. Teniendo en cuenta los precios. Y que tantos productos. Con esos precios tan baratos. O algo. Tiene que salir malo. Pero oye. No está nada mal. Me acabo de dar cuenta. Que no me he puesto rímel. Porque no lleva rímel. Que fuerte. Algo tan básico. No lleva rímel. Bueno. Ahora me lo pondré fuera de cámara. Mi opinión es esa. Que bueno. Hay de todo. Y bueno. Todo también se puede hacer trabajar. Porque a lo mejor el lápiz negro no se puede usar de esa manera. O hay que calentarlo un poquito más. Y no lo he calentado lo suficiente. O si no lleva sombra. Trabaja mejor. Seguiré probándolo. Pero como digo. Es también probar diferentes maneras. Y truquitos. Y bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dadle manitas a suscribiros a los amigos de los sociales. Y activar la campanita. Recordad que todos los lunes, miércoles y viernes. Hay capillus no son guapas. Y que aquí todos los domingos. A partidas y media. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!